Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Dev Jam Bueno nos habíamos quedado en que ya estamos muy cerca creo del final, nos han abierto un par de lugares más Es el séptimo cielo y el domo del terror Y bueno vamos a ver como nos va, creo que vamos en el séptimo cielo Ah, una sola pelea, contra Ludacris ¿Se acuerdan que nos llamó por teléfono y diciendo que se iba a vengar o algo así? Pues parece que vamos a pelear contra él En su venganza, ¿no? De su marido, dice que le hemos engañado a su marido, que no sé qué, que su abuelita Y bueno Ludacris obviamente es conocido, rapero conocido, aunque de su música creo que no O al menos yo no la conozco Típicos lugares que son para bailar y también para sacar su amigo Ajá, ajá, ajá Se puso medio laja ahí, no sé por qué, ay Dios Eso es, eso es, eso es Si te saco Hadouken, ay Dios Hadouken, ay Dios Que no me sale, tengo la parada de Ryu pero no me sale Hadouken Aouken, ay Dios Eso Mi nombre especial Toma ahí, ahí te voy Pibari Chau Boté la botella Ay, cómo no Caramba, en serio Negro de mierda Ser famoso, pero a mí me chupan la pija Ay, en serio Ay, las dos botellas, las boté al suelo Ven aquí Y... Caramba Déjate querer, pues negro, déjate querer Me rompiste mi defensa Ahí te quedas Adiós Ni siquiera necesité usar el especial Así es, así es Andrés Te dejé hecho tiras Once mil dólares, siete mil No, ya estamos cerca al final Obviamente, estamos muy cerca al final Capaz si este es el último capítulo Eh, por si acaso Así que, vamos a ver Espero que sí Y si no, pues igual para el siguiente Eh, pero bueno A ver, llamadita Luda Chris Tuviste el suerte en la anterior noche Pero no va a pasar de nuevo Pues no creo que tampoco pase de nuevo Porque después vamos a ser amiguitos A ver, siguiente Flava 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 ¿Quiénes chingados este negro con... No sé Pero bueno, vamos a aumentarle puntitos Que nos han dado harto punto Ya que es importante A ver Ah, y si hay algún movimiento chévere Que digas no mames No mames, no mames A ver Busquemos uno que valga así Como tres mil puntos Tal vez Seguro hay alguno Habíamos pasado uno de dos mil Dos mil quinientos Ah, sí, hemos visto No, no hay nada Bueno, entonces vamos a aumentarle igualmente aquí A ver En top En top Y en el lower Y ya no puedo aumentar más Nada más Listo Vamos al siguiente En el domo del terror Flava Flava Este negro Ni su mamá lo conoce Porque seguramente De la verga ¿Se viste? Contra Nectose En serio Ese negro con terno Y con sombrero de copa Va a ir a pelear conmigo No mames No, sí mamos A ver Muéstrame A pinche negro imbécil No sabe qué decir Le voy a sacar la mierda ¡Ay, Dios! No la vi venir Negro con chatumare Duro contra el moro ¡Toma, Dios! Todos vamos con chatumare ¡Párese! ¡Ay, Dios! Eso es Ahí le vamos ¡Toma! Vamos a hacer un de abajo Toma Esto, esto Esto Y... Esto Así como dijiste ¡Toma, pinche negro imbécil! ¡Ay, Dios! ¡En serio! ¡Toma ahí! ¡Raspadita, raspe y gana! ¡Adiós, lavaflá! ¡Adiós! ¡Toma! Igualito como lo vencimos a lo de Chris Lo vencimos a tener Chotida, ¿eh? 10.000 puntazos No, 10.000 dólares Y 7.000 guinados puntos Otra vez Obviamente ya estamos cerca al final Obviamente Para que me están dando tanto Tanto punto Eso tiene que ser Y mi celular Como siempre Fregando la vida Pero bueno Vamos a ver que sigue Tienes nuevo mensaje A ver Estás trabajando muy duro Para poner el crew En el mapa No te va a tomar mucho tiempo Como un traidor Para que No sé qué Y que no sé qué Y que no sé qué Y que tu abuelita Y bueno No sé Y todos pueden leer Sé que yo lo entiendo Pero no lo puedo traducir No sé por qué O sea Entiendo lo que dice Pero no lo puedo traducir Así rápido No es como que me cuesta un poco Pero bueno A ver Vamos a aumentar Los puntos Aquí lo aumentamos En brazos Velocidad también sería bueno Y ya está Sí Vamos a dejar esos 1500 Por si acaso ¿Qué sigue? Ajá Este lugar hace mucho Que no venía Contra Tech Ah no De pura armadura Tiene ¿Cómo quiere que le gane? El pinche negro Terminator Es el Terminator negro Se llama Tech Y sale todos los Todos los Todos los sábados Y domingos A las 12 En América Ah no Se mamó El negro Tech Contra Nectose Obviamente A ver A ver Negri I'm gonna snap You like the twig Son Ajá Pichín negro Cibernético Ah Otra madre Empezamos Vale Aparece 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 Ay Dios Au Ese counter Ese counter Toma Ahí Aparte No No Ese Puñetazo Se me metió Estuvo de la gran Pu La madre Se cayó Le meto el rugido De Leon Y vamos a hacerle De la derecha A ver Toma Ahí Pa' Arriba Ay Chinga Tu madre Y no le quité casi nada No le quité casi nada Demonios Hay un perro Cuidado con el perro No se le va a escapar No Soy tan negro Es mío Pero si estoy cubriéndome Más que ya se acabaron Los sonidos De los golpes Es lo que no me gusta De esto Toma ahí Ese reverse Que me enseñó El lado De Tekken Toma ahí Ay Dios Vamos 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 Au Pues eso es No Ay Dios Estamos bien Estamos bien Se me baja muy rápido En especial Pero ahí ya lo agarré Acá Ya negro Ya mucha huevada Contigo Demonios Ah Aquí No Se me escapó El especial Jamal Negro Maldito Ah No 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 Contra el carro Yo te iba a hacer eso No No Suelta Ah Como Joder Negro Al A ver Ah Ya rompió la ventana Él la va a pagar Yo no Ah Oh Shit No El especial Dinero Ah 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 Me salvé Me salvé Dame el palo No 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 Me agarró Oh Shit Eso es todo No se sintió nada No se No sentí nada Caramba Eh ¿Qué pasó? Uy Cuidado No 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 Carácter Casi Casi Me mata Con eso Eh Joder Ah Oye En serio Déjate Querer Ah Shit Tin rojo Ah Para agarrar especial está más difícil No 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 Ah Ese carro Ese carro Ese carro No 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 Ya me mató Puta Madre Uy Sigo vivo No 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 Oh Me dio con el palo Calia negro de miércoles Te voy a dar la revancha No 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 Esto no se queda así Esto no se queda así Puta Que me ganó Estaba bien difícil la pelea Eh Y Bueno Para colmo Los sonidos Como siempre Se salen Tendría que salir Para que Como se llama Vuelve el sonido Pero Para no hacerla tan larga Vamos a Igual a continuarlo No Ahí Madre contigo Negro En serio No La madre Vamos a ir Vamos a hacerle el especial último que compramos Porque creo que ese debe hacer más daño Bueno Entre comillas Normalmente hacen casi lo mismo Toma 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 Eh Joder Y era mío No Demonios Ya estaba para morirme Párate Párate Ah Joder Negro Maldito Y ese perro Calle eso Toma 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 Ahí Pate a los huevos Toma Ahí Joder Y ese carro de miércoles Que me tapa toda la cámara Ay no Ah No Ah 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 En serio Ah 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 No No Ahí Eso es lo que yo quiero hacerle Pero no se deja Mierro Párate Negro Puta Toma Mierro Chutiras Ahí Que martirio Con este negro Dios Si no era el palo No le ganaba 5000 puntos Todavía fue menos que lo que me daban los anteriores Pero me dieron 10.000 dólares Aunque no sirve de mucho sinceramente Ah Pero bueno A ver Que sigue ahora Cargando Vamos al siguiente Eh Que dice En el club 357 Pero vamos a Aumentarles Eh Puntitos De habilidades Hey How's it going A ver Que sería bueno Creo que la vida Uff Ya no puedo aumentar más Uff Uff Bueno Voy a intentar aumentarle la vida al máximo Para tener el 100% Uy Contra Redman Es el que aparecía durmiendo normalmente en el We're gonna finish this shit tonight Little bitch I'm gonna cut your eyes out And put them on my knees And call you Neesy Se mamo Ese mi celular Última generación Has visto Que Que touch Ni nada Ahí con su tecladito Todo chévere Bueno Vamos a pelear contra el que paraba durmiendo Que sepa yo Uy Eso es parte de la historia Así ¿Qué estás haciendo hermano? ¿Tienes esto? Crow toma todo Hey ¿Qué pasa con ti? Él fue I guess all that talk about loyalty and family That was all bullshit, huh? I should have taken this a long time Oye Eso es mío Awww Mi collar Bueno Igual ni siquiera lo tenía puesto ese Redman Como Doc Ayayayaya Redman es como se llama Bueno El nombre Pero lo conocemos como Doc No Ass Doc Es como Bueno Ustedes me entienden, ¿no? Los que saben inglés Pero bueno Pero bueno I'm going to take your tongue out And lick my ass Ah, no, no Me va a cortar la lengua Y dice que se va a limpiar con ese trasero Negro asqueroso Pinche negro de mí Ahí te quedas Acaso no se puede subir a las esquinas, ¿verdad? Voy a intentar subirme A ver ¿Puedes subir? Ajá Toma Zapata voladora Uy, se muere Ay, no Ay, no Yo se iba a morir No No Ah Ya, no Ya se me va a ir el especial ahí Sí Se me fue Eso era para matarlo Pero Estaba con vida verde Ah Voy a botar una botella ahí Y alguien la recoja, por favor No le da tan basura Al ring No 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 Ay Este iba a mi a lanzar Pero no me dejó No 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 Ven aquí No Ay, ay, ay Qué buena llave Adiós Amiguito Oh my Chao What Sigue vivo Ojo Cómo vas a seguir Vivo En serio Digo Ah 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 Ya Ah No, oh, shit. Ah, no. Demonio, sacó su especial, sacó su especial. No sé qué tanto quitará su especial. No, 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 no. Alejándose, alejándose. No, 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 no. Eso es. No tienes especial. Ahí te mueres. Chau. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. 10,000 puntos. Damn. Y me dieron su movimiento especial y... Bueno, el lugar, ¿no? Que parece que no lo habíamos desbloqueado. Bueno. Bueno, veamos qué sigue de la historia. No sé si ya es el final ya con esto. O tal vez hay para un capítulo más. Porque ya estamos justo terminando. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú vas a encontrar tu chica. Primero, tengo un último trabajo para ti. ¡Para que no, Kro! Un negocio es un negocio. ¡Dame a mi chica! Wow. Deberías ver a ti mismo ahí, chico. No tienes posiciones para hacer demandas. ¿Quieres caminar? Eso es bien. Pero si quieres ver a tu chica de nuevo, te vas a hacer lo que digo. ¿Lo entiendes? Se mamó el negro. Se mamó. Se mamó el negro. Se mamó el negro. Estaba triste. Ese gordazo ahí de guardaespán. Una cosa más? ¿Qué tengo que hacer? Estamos llegando aquí. Esto me parece sospechoso. Me van a violar. No van. Oh, shit. Oh, shit. No, mames. Le están sacando la mierda a este. No, mames. Le están sacando la mierda a este. No. No, no lo hagas. Está que traspase el bate todavía ahí. ¡Chígate! 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 Sí, nunca era así. ¿Quieres saltar? ¡Vamos! Dos contra dos. Dos contra dos. Esto sí continúa. Y creo que ya nos vamos de frente al final, eh. Así que... ¡Vamos nomás! Lo que dure, lo que dure. Tal vez dure cuarenta minutos. Tal vez una hora. ¡Adiós! 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 Pero ¿por qué no puedo? ¡Dios! No le puedo cambiar. Le están sacando la sheds a Blaze. Blaze casi no tiene vida. Me voy a quedar solo Cuando Joder No me acuerdo con qué se cambia Ah, con L2 Y sacó su especial Se lo va a violar a mí Está débil porque le ha metido un batazo limpio Joder Pura llave Esta que me da Ya se lo mataron Ya lo mataron Ah, negro de mierda Ah Vamos No, no, se lo volaron Ya está muerto y le va a ser especial No, ya no Puta madre, ahora es dos contra uno Joder No, no Oh, oh Ay, doble Oh, shit Ah No, no Me agarro Ah, ah 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 Abraza el ojo Ah Ah No la voy a poder hacer No, ahora No, ahora Ah, shit Ah Es que no es una forma de pegar libre Que todos me agarran No Ah, ya estoy en rojo Hasta los dos me agarran Muerto Bien Obviamente esto se tiene que repetir Es parte de la historia Creo que sí se tiene que repetir Así que Está difícil Lo que tengo que hacer es Eh ¿Cómo se llama? Pelearme con el gordo este de mi órgoles Lo jodido es que Para pegarle No se dejan No se dejan No se dejan No se dejan Y mira como me hace tiempo Para intentar matarlo al otro No me va a dejar ayudar Toma ahí Caramba Pura llave Jefe Blaze Aguanta Pues Puta Más por Submit No Joder Ya no Eh Y no puedo reiniciarla de una vez ahí Ah Creo que vamos a dejarlo Estos aquí Porque se va a hacer muy largo Creo Si es que voy a estar perdiendo cada rato Necesito Eh Encontrarle la forma de jugar Así que para el siguiente capítulo Mejor le continuamos Así que Obviamente Eh Espero que les haya gustado Esta parte de Def Jam Eh Recuerden si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao Que ya estamos cerca al final Nos vemos Chau Chau